la gente dice, Mano, yo no entiendo porque aquí entienden pero allá no, esta noticia señores es como si hubiera explotado algo en República Dominicana hoy todo lo que está hablando es de los comentarios del molusco a Yailina Maspiral que no le gustó el tema pero si no me gustó coño, tú quieres que me guste pero no hay, no hay, les puse cinco mujeres pero porque no hablan de Mitofay que puse tres dominicanas porque no hablan de Mitofay que puse tres dominicanas porque no lo hablan, porque no les conviene porque a ustedes lo que les conviene es hacerle creer a la audiencia de ustedes que yo estoy en contra dominicano porque digo que Yailin no tiene talento, pues sabes que sigan diciendo eso porque para mi es la verdad bajo mi criterio cuando tu realmente sacas que tiene que tener un cantante para realmente ser bueno ella no cumple con ninguna ninguna, con ninguna Mía eres solo Mía le dice Yailin la más viral a su hija la hija de Anuel a propósito de que acaba de surgir o de lanzar un tema en bachata Yairin la más viral caracterizada por esta música urbana desde sus inicios cuando bailaba en esos carros afuera de la música ahora hace esta bachata en digamos en honor a su hija pero ¿por qué empecé este corte así? porque es una pequeña estrofa de lo que dice la canción y yo se lo tomé digamos reprochándole a Anuel ves que Anuel no ha cumplido con la manutención y ha tenido muchos problemas amenazas muchísimas cosas que han hecho que no se dedique a su hija y quien ocupa ese lugar ahora es Tekashi 69 entonces en la estrofa en una estrofa de la canción le repite muchas veces que solamente eres mía y de nadie más como diciéndole Anuel esta hija la tuve yo si es tu hija biológica pero realmente nada más es mía ha gustado tanto el tema que apenas hace cuatro días que lo subieron a YouTube ya tiene un poco más de seis millones de view eso es mucho para tres días hablamos de dos millones de visitas al día y se ha hecho ahora sí que se ha hecho viral porque ha estado en tema de todas las redes sociales y más porque es bachata dejó la música urbana a un lado y lo hizo digamos más dominicano al crearle esta esta melodía y esta letra para su hija para mí no es una gran música la bachata me parece en cuestión musical esa bachata muy copia de te acuerdas de Alexandra Monchi y Alexandra una base de esa bachata con una letra muy simple como que se sentó la escribió en el baño o tecashi se la dictó y pues bueno se la dedicó a su hija pero ha gustado porque son más de seis millones y esto yo creo que llevó también a Molusco a decirle que no tiene nada de talento porque sabemos bien que no canta no baila es un video muy mediocre parece que fue con un iPhone quizá con un Huawei la edición sumamente mala y obviamente aprovecharon el cumpleaños de su hija porque le festejaron un cumpleaños con globos y ahí grabaron el video o sea que no hubo ninguna producción digamos donde se invirtió dinero aprovecharon el salón de la fiesta y ahí empezaron a grabar y que lo editó yo creo que fue tecashi porque él edita sus propios videos y los hace con un iPhone obviamente sale tecashi ahí mostrando ser el mejor papá de la hija de Yailin con muchísimo amor y cariño y eso también le ha ayudado a que ese video se vea porque tecashi se conoce internacionalmente y tiene más de 25 millones en sus redes entonces propiamente por Yailin yo creo que ese tema no ha sido exitoso por eso pero tú estás de acuerdo con Molusco ella no tiene talento por supuesto yo siempre lo he dicho aquí yo siempre he dicho que Yailin no tiene talento no tiene talento y no sirve para nada para nada es más ni para bailar pero para escribir porque por ejemplo la letra de esta canción son es una poesía lo que yo dije es una poesía se sentó en el baño dije o se la dictó Yailin porque yo dije mía eres mía no no pero mira poesía de qué mira lo que dice a ver poesía concreta poesía es haiku no no ni siquiera concreta tú has leído a Buendía al cubano a José Ángel a José Ángel Buendía sí Buendía aquí Buendía la luz del sol cae del cielo y recojo la mata Charro esto está a nivel de John Lennon y mira mira hoy estaba The Beautiful Boy la canción que John Lennon le dedicó a su hijo a Sean Lennon mira mira oye lo que dice solo mía coma mía no hay nadie más que yo ame como a ti bonita por fuera bonita por dentro bonita por dentro eres hermosa igual que yo o sea igual que yo por lo menos hizo uso de la rima eres igual a mí no hay nadie más que yo ame como a ti hey rima y todo te estoy diciendo un niño de octavo un niño de octavo un niño de octavo hace algo mejor de la poesía popular wey la rima mira por ejemplo o sea eso a nivel de la letra de John Lennon cuando le cantó a su hijo la canción Beautiful Boy mira 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 que diferencia tiene John Lennon le dice en esa canción la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas loco que diferencia hay pero en inglés eso se escucha mejor wey que en español no no se escucha bien en todos los idiomas esa frase la vida es lo que te pasa mientras tú estás ocupado haciendo otra cosa mira ahí tú tú hubo que pensarlo pero lo que aquí o sea estoy pensando de verdad de verdad Yailin acaba de hacer una hazaña oye pero yo es una hazaña escriba mejor que Ricardo Arjona quien Yailin no pero ven acá Ricardo Arjona si Ricardo Arjona no yo 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 a mí no me gusta Arjona para nada pero Arjona tiene canciones que son poesía bien que son buenas no todo no todo porque a mí me gusta claro que me gusta pero hay unas muy ridículas pero hay otras que sí le encuentras una una lógica a la canción y la historia y demás wey eso de señora de las cuatro décadas wey es buenísima canción un niño de octavo una niña de octavo hace algo mejor pero 10 mil veces con 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 instrucción con educación adecuada no eh le las rompen mil pedazos pero tú sabes eres tan linda como yo para para la bachata por eso yo creo que lo que me resuena es eso por eso eres tan linda como yo que la base de la o sea la melodía la música wey es muy Alexandra mucho y Alexandra de los 90 por ahí no a finales de los 90 por finales de los 90 y entonces muestra esta esta rima de eres mía solo mía igual que a mí que el amor rima wey entonces tú sabes bien que ese tipo de situaciones en la música cuando hay una rima se te queda en el inconsciente y inconscientemente estás todo el día repitiendo eres mía solo mía eres mía yo me quedé cuando empecé a escuchar eres mía eres linda cuando escuché el video ayer cuando escuché el video ayer en la tarde en la tarde yo me quedé en serio wey yo me quedé no porque me guste sino que escúchenle te vas a quedar yo me quedé en la tarde wey yo estaba en el gimnasio porque yo lo escuché antes de irme al gimnasio y yo estaba en el gimnasio eres mía solo mía wey yo puta wey porque estoy repitiendo eso pero quizá un inconsciente junto con la música que es el te voy a decir la bachata la verdad es que mira Moluca a veces me parece un baboso y lambón no me queda otra muchas entrevistas que yo he visto porque no es tú comentabas antes de de grabar una que le hizo al Canelo si la semana pasada la semana pasada que le hizo al Canelo y donde tú dices oye que lambón eso no es la primera vez el tipo le gusta esa vaina de repente cuando la gente que admira no le hace entrevista es casi felación pero pero la verdad pero la casi felación pero la verdad es que es que tienes razón o sea en este caso de Aileen si tienes razón no tienes nada de talento nada no tienes nada absolutamente nada de talento esa chica lo único que tiene es que se pega de los tigres que tienen talento de los tigres tienen cuartos ella es un modelo ella es un modelo para las niñas de hoy de buscarse lo cual es rápido coño pero hay que decir que es lo único que yo puedo decir está siendo muy promovida internacionalmente claro porque pero por qué eso lo que se promueve mira por ejemplo quien nace realmente a Aileen es Anuel acuérdense que ya si Aileen estaba haciendo sus videitos y el alfa la había invitado cuando era una muchachita flaquita que no tenía ninguna operación la invita a un video y entonces Aileen se hace más viral bailando una menor moviendo ahí las piernas ridículamente pero bueno a la gente le gustó tanto que sus redes sociales por eso fue viral y tuvieron millones de seguidores por ese bailecito cuando la conoce Anuel en esas visitas que viene a la república dominicana dice me gusta esa niña preséntamela y le gusta le gustó que le vio no sé pero le gustó y entonces se la lleva y la terminó de pintar con la cirugía la arma le empieza a poner peluca le manda a operar los senos le manda a operar la teta la manda a hacer y eso hace que ya Anuel Anuel pues ya tenía una fama internacional por toda esa música todo lo que tú quieras entonces todos los ojos de la prensa internacional con respecto de esa música estaban en Yailin porque era la novia de y luego fue la esposa de porque se casaron entonces eso lo aprovechó muy bien Yailin que no es culpa de ella de alguna manera se le presentó la oportunidad y dijo dale para acá si este tipo me va a pagar y va a hacer todo lo que a lo mejor yo soñé pues dale para allá y sucede todo eso que después se embaraza tiene y conoce a Tekashi coincide que eran amigos de Anuel y ellos dos se pelean cuando a él lo meten a la cárcel lo llama chota lo llama traidor etcétera etcétera y entonces ahora ¿quién se está cogiendo a su mujer? o a la ex mujer de Anuel de mi enemigo ahora me la cojo yo Tekashi tiene mucho dinero factura vende es popular en el mundo entero la canción la canción es lo de menos exacto entonces la canción malísima es lo de menos está bien pero su fama la mujer de estos dos tipos bien pero hasta ahí pero ok porque ellos Tekashi por ejemplo insiste y ella misma y algunos productores en lanzarla como cantante como intérprete porque tiene ya un respaldo pero ya hay gente que delira creo que ya son 10 millones de seguidores que tiene en Instagram creo no sé la última vez pero son muchísimos güey ya esos 10 millones son la gente que quiere morbo y que quiere cosa inmediata y que ve y sobre todo chicas y chicos dominicanos que ven en ella un aspiracional y disfrutan la música que ella hace yo creo que disfrutan la vida que se está dando más que la música más que la música yo creo que disfrutan la vida que se está dando o sea Yailin hace siempre ejercicio de ostentación y de materialismo y cuando hablo de materialismo no hablo de la filosofía hablo de material de verdad pero provocado por Anuel y Tekashi porque Tekashi es el tipo que más le ha regalado dinero claro o muy mal gusto no la chica material de Madonna tú sabes cuántas chicas de República Dominicana y no nada más de República Dominicana güey yo puedo decir de toda Latinoamérica quisieran tener un novio que te llegue con una Mercedes de regalo una AMG que te llegue con bolsos Hermes de 25 mil dólares que te regalen los Blin Blin de diamante blanco de 300 mil dólares que te regalen un Richard Miller de 200 mil tú sabes cuántas mujeres allá que sí están más buenas que Yailin que a lo mejor están más quizá con cierto talento quisieran puta yo me quiero encontrar a un tipo así yo quiero un tipo así la pena de Yailin el tema de Yailin es que está mediocre está mala no llega mediocre no hay ni mediocre por eso retrocedí bueno dije tan mala es tan mala que no puede hacer presentaciones en vivo y eso ocurrió en el United Palace me parece de Nueva York hace un par de meses cuando se presentan artistas dominicanas creo que estuvo Meli Mel imagínate Meli Mel una superestrella una superartista bueno superestrella no porque no tiene esos reflectores una rapera pero es una gran rapera es una gran liricista estuvo también me parece que la no sé si estaba la materialista creo que estuvo la otra ¿cómo se llama aquel rival de la materialista? la insuperable la insuperable que tienen bueno para lo que hacen tienen talento ¿no? vamos para lo que hacen tienen talento cualquier al lado de Yailin cualquier talento pero de Yailin fue vergonzante o sea ella fue ella fue todavía más viral en todo en esa presentación pero por lo mala que fue la presentación fue horripilante tan tal que a mí para mí el único consejo que yo vi potable y ya no solamente para Yailin sino para todo toda aquella todos estos artistas de ahora que realmente no pasan de la mediocridad en 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 gran medida fue de Tito el Bambino Tito el Bambino dijo óyeme ¿qué podría hacer esa chica? bueno ¿por qué no sube en sus redes que está aprendiendo con un coach o una coach de baile? por ejemplo ¿qué porque ella no podría subir que que está aprendiendo canto? o sea que está formándose para lo que ella realmente tiene supuestamente su vocación pero no él dice ¿pero para qué se va a subir eso? eso no va a tener view eso no va a generar views es eso es la tentación ella está metida en un abismo del cual no va a salir en la música ahora en la música de los jóvenes de ahora ya no es necesario tener talento mira Peso Pluma güey dime qué talento tiene Peso Pluma el muchachito Peso Pluma porque era un grupo ¿verdad? pero Peso Pluma ya nada más es él y están todas las redes digitales y en todas las plataformas de música en top en el mundo y haciendo conciertos llenos miles güey qué talento tiene Peso Pluma un muchachito flaco feo que no baila que no canta pero a nivel así no tiene una voz que tú digas es un buen cantante no al nivel de Yailin no al nivel no hay nivel pero pero digamos que están en la misma franja de la mediocridad hablando en cuestiones de talentos escénicos bailar cantar manejar el escenario etcétera no lo tienen pero pegan un tema güey pegan un tema solamente y se hacen virales se hacen millonarios y se hacen famosos y su nivel de popularidad va creciendo su nivel de seguidores va creciendo entonces eso es lo que ahora mismo en la industria de la música urbana está vendiendo cuántos millones de seguidores tienes cuántos escenarios si llenas cuántos bling blines tienes cuántos Mercedes te compraste cuántos Bugatti tiene cuántos y eso hace que esa industria se siga manteniendo así güey porque eso es así la industria si tú no muestras el Mercedes si tú no muestras el Bugatti no vas a crecer la comparación con Yailin es pero J.C. J.C. hacía mucho ejercicio de ostentación pero J.C. un talentazo eso es otra cosa pero J.C. además es más viejo todavía pero estamos hablando de la ola de ahora de ahora de ahora son muy pocos que pueda haber el tema de la viralidad yo creo que es el tema de la viralidad y de la cosificación pero Jailin me parece insólito porque es que no es que es mediocre no es que más que es que menos 5 es que no es ni siquiera mala o sea que no llega a ese nivel o sea entonces es insólito que sea una de las artistas más promocionadas de la industria de esta vaina de la vaina urbana porque la gente que se identifica tanto con el dominicano la gente que está y se ha dado cuenta que gusta güey gusta imagínate 6 millones de views en 3 días hay que hay que ponerle al ojo a esos seguidores de ella o sea que es lo que pasa yo recuerdo que a mitad de los años 2000 acuérdate Edwin había una tendencia de de burlarse era como un chiste algunos artistas como el delfín hasta el fin te acuerdas si si claro el ecuatoriano la tigresa la tigresa de oriente de oriente todo eso era un chiste o sea la gente que esa gente creían que era creían que era artista Wendy Zulca peruana también venían unos tipos unos promotores le hacían un video sacaban dinero de eso pero todo el mundo sabía que era un chiste coño era un chiste ahora no estamos creyendo ese maldito chiste si si y lo estamos poniendo como arte como coño a donde vamos a parar claro claro la pequeña Wendy era muy divertido yailín es un chiste yailín es una broma es un chiste es una vaina además un chiste de muy mal gusto también y aquí la menos responsable de eso es ella yo prefiero a la tigresa del norte de oriente la menos culpable de eso es la propia yailín porque porque se le está dando a esos 10 millones de seguidores que tiene se le está dando lo que les gusta apoyar un tema de esa forma tan mediocre con 2 millones de visitas al día güey es un fenómeno güey tú bien sabes lo que significa tener 10 mil views en un día ahora imagínate 2 millones constantes y eso no se podrían comprar esos millones de views puede también que y una región de fan que tienen team se llaman team yailín que te caen arriba si tú hablas mal de ella no y no van a caer ojalá que no caigan el pana este que come mango de cotuí pero él es maracotó maracotó el primo el primo luca Wellington Q él es rapero él es cantante yo creo que tiene más talento que yailín pero no se pega pero más que talento que yailín tiene cualquier cosa es más mira vamos a hacer un curso de una semana de fraseo y yo creo que podemos sacar un raperito un rap una cosa y mejor que yailín vamos a hacer ese reto señores vamos a buscar asesoría con Alex Taylor vamos metiendo el estudio Alex Taylor aquí le está ayudando mucho vamos a hacer esa vaina Tekashi 69 tú sabes que ya está ya posicionado hasta en el mercado norteamericano con su rap es muy difícil yo lo hago mejor como latino pero otra cosa que se rescata mucho del tema es que es en bachata tú sabes que ya la bachata y el merengue en República Dominicana prácticamente está muerto no así en Latinoamérica a mí me impresiona mucho cómo se está bailando merengue y bachata en México en Perú en Colombia cómo se está escuchando bachata aquí no entonces sacan sacan este tema sacan este tema en bachata con Yair la bachata créeme que ahorita se vuelve éxito ahí en Colombia y en México porque se está bailando bachata o sea no te lleve la salsa en Perú es una potencia desde los años 70 en el Callao pero lo que te quiero decir es que la bachata ahora me gusta vea Romeo Santos lo que hizo en Perú llenó tres estadios en Perú en México llenó tres ciudades Guadalajara Monterrey y México 60 mil personas o más en cada estadio en Chile o sea la bachata el merengue la bachata no porque la bachata todavía tiene su mantiene su su vigencia pero el merengue es un objeto de museo y la y ya o sea es un estándar ya un estándar más y un objeto de y objeto de museo y su mejor época se quedó en los 80 y claro todavía hay regiones en Sudamérica que lo disfrutan esto es La Quinta Pata José Maracayo Charro Bachatero Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso